Aceres que volar, hay dos cubanos en la Champions, en la Champions de CONCACAF, la competición más importante a nivel de clubes y es muy bueno para el fútbol cubano la recuperación al 100% de Karel Espino, el mediocampista de más relevancia, de más nivel en el fútbol cubano, sufrió una lección que lo mantuvieron por más de seis meses fuera de la cancha. Una lesión grave en su rodilla por problemas de ligamento, pero gracias a Dios se recuperó y regresó al campo de juego en un partido muy importante para el Comunicaciones contra el Cartagines de otro cubano, Marcel Hernández. En este partido, Karel tuvo un buen desempeño, ya que Karel es muy importante en esa contención, en la recuperación de balón, en la defensa, en el corte del juego del rival. Y mala noticia para Marcel Hernández, se quedó sin el boleto a la Champions Marcel, pero Karel sí va a ir. Otra buena noticia es, Paradela ya se recuperó, también lesionado, tuvo una par de semanas fuera de la cancha, pero regresa Paradela en el partido de ayer contra el Motagua. El Zapriza le mete cuatro al Motagua y Paradela firma la goleada con el cuarto gol. Se puso la camiseta nueve en un arco sin portero, la clavó y gol de Paradela. Qué bueno que estos dos jugadores ya están al 100% para la afición, para el fútbol de la isla. Porque sabemos que las eliminatorias se acercan y Cuba tiene que estar al 100% para poder luchar, para poder batallar, dar pelea por un boleto. Sabemos que es muy difícil, pero la afición siempre apoya a su selección y estos jugadores son claves, son muy claves en el once titular, en el fútbol cubano. Qué bueno que ya se recuperaron de elección. Miren, los invito a mi canal. En este canal hablamos del fútbol cubano, hablamos de la selección, seguimos los jugadores. Si te interesa, si te gusta el fútbol cubano, te doy la invitación, suscríbete, dale like, deja tu comentario. Muchas gracias por todas las personas que se han suscribido, las personas que han apoyado. Muchas gracias por todo, seguimos adelante, seguimos creciendo en fútbol de Cuba, en nuestro fútbol, en la buena y en la mala. ¡Saludos a Ceres!